Jorge Ortiz de Pinedo actúa y dirige la familia de 10. Claro Manzano el Poliboss, Ricardo Margaler, Daniela Luján y un gran elenco, la familia de 10. Dos horas de risa garantizada. Amigos de Orizaba, soy Jorge Ortiz de Pinedo, los invito este 25 de junio para que vayan a divertirse con la familia de 10. Dos horas de risa garantizada para toda la familia. Auditorio Metropolitano en Orizaba, sábado 25 de junio. Única función, 6 de la tarde. Boletos en el Hotel Trueba y en taquillas el día del evento. ¡Bien!